Mi futuro es que hablamos de WhatsApp Pero por qué no activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero ponerme ña Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna ¡Vamos arriba! Siempre quise decir eso Se nota Sí, se notó Ay, 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 ¿cómo estamos? Arrancamos trending un poquito tarde hoy ¿Cómo estás, Mara? Estoy... Viviendo Viviendo Estoy medio engripada, así que de repente capaz estornude Me saque lo moco Ni ahí estoy Pero bien Bien, bien, bien Ceci, ¿qué tal? ¿Al fin con nosotros? Sobreviviendo como siempre Ahí, en la lucha En la lucha, dicen los viejos Quiero hacer un pequeño aviso también Por favor Nuestra compañera Ceci Saravia en breve Va a estar habilitando su propio canal de OnlyFans Entonces quiero que la gente la apoye Porfa No, ¿sabes qué quiero realmente? Denme un consejo de cómo abrir esa cosa No entiendo O sea, estuve en la página como dos horas sin mentir No sé cómo crearme una cuenta, ¿entendés? O sea, yo estaba así tipo Y bueno, ¿y a qué hora subo mi foto en bola? Porque no estoy encontrando Para mí que esa era una noticia para el último bloque Puede ser Para ahí tirarla También, también No, pero está bien porque me pueden ir ayudando Claro La gente que se va conectando Te va a ir tirando tips Me va a ir tirando tips Seguramente Tira ya en los comentarios, Dielma Tiren tips Para la cuenta de OnlyFans de Ceci Ahora vamos a comentar Pero yo ya te dije Que el secreto está en utilizar tus propias redes sociales Luego para avisar que vos te dedicás a los contenidos XXX Claro, tus redes personales tienen que ser también un medio laboral Un gancho Yo creo que el Instagram tiene que ser como el trailer de tu Only, ¿entendés? Sí, exactamente Tipo, se viene La intro Sí, la intro, ¿entendés? Tipo, es como el plan ahí que te dan como de cortesía Después tienes que pagar el premium Esa es el Instagram Así mismo, pero antes de continuar con el tema de OnlyFans y demás Teníamos otro tema totalmente planificado Pero bueno, surgieron cositas ¿Cómo estás, Aye? Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente Un placer para mí estar con ustedes hoy Genial tenerte luego de la experiencia del helicóptero No, ya te digo Hasta yo me sorprendí con todo lo que es Después de aquella experiencia Yo me encontré, amanecí nomás ya con ese video Ahí todo el mundo Mira, mira, qué onda, quién es, quién es Queremos avisar que Aye vino en helicóptero hoy Obviamente, cómo corresponde Otra vez Sí, gracias a José por habilitarme el estacionamiento acá atrás Muy bueno Súper bien en la espacio Puede costar el trabajo, pero habilitamos Lo hicimos Juanlu, ¿cómo está la rueda de auxilio de 30? José, ¿cómo estamos? Señoritas, buenas noches ¿Qué tal? A todos y todas los que nos están escuchando y viendo por YouTube, por Twitch, por donde se les cante En realidad no nos importa tanto por donde nos estén mirando, sino que nos miren, al fin y al cabo O escuchen, no hay problema Encantado de estar aquí con ustedes otra vez No sé de qué vamos a hablar A mí, la producción me mandó un tema A Mara le dijeron otro tema No, a mí me encararon fuertísimo Después dijeron que vos sos la encargada de definir los temas semanales a tratar Tampoco coincide con el que nos pasaron a nosotros Y yo no sé, o sea, por eso le pregunté a alguien, ¿qué temas te pasaron a vos? No, acá, acá cada uno no enteramos de algo distinto Porque yo vengo, me siento, yo iba a hablar en San Juan, chicos Y me preguntan, me preguntan por el only, ¿verdad? Buenísimo igual, enganche, chicos Empiezan a suscribirse Hay que empezar a mover Claro, hay que mover, hay que mover Pero chicos, estén atentos Se vienen cositas Nuevo emprendimiento Nuevo emprendimiento Totalmente Vamos a proceder con el tema que eligió Ceci Que es el del San Juan El del casamiento Coguá ¿Cuál era tu temática, Ceci? Sí, no, lo que pasa es que Diana me preguntó, ¿de qué podemos hablar, verdad? Yo le dije, vamos a hablar del San Juan Porque se vienen los juegos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando era chica Nosotros nos íbamos a ver el San Juan con mis compañeritos Y eso es el colegio Y estaba el casamiento Coguá Sí, así es Y era ese juego en donde vos, demasiado lujo Te querías ir con tu amiga Porque vos le decías el nenito que te gustaba, ¿entendés? Y le hincabas, tipo Andaba pagada para que se me case con él, ¿entendés? Y ese era O sea, es de esa forma Uno, tipo, tiraba onda a ponerle Tiraba su centro Tenés razón Y eso también me remonta Ya claro, ya no quiero bullying después No es que me haya pasado mucho Pero así era el mecanismo Yo me acuerdo Que sí, te ibas pagadas y acusabas Claro Elegías el match O hacías el match Y después se iban los Quienes eran los encargados De ir a traerle a las dos personas Y decirle, miren, ¿saben qué? Ustedes están forzados por el juego Se pagó Y ustedes se tienen que ir a hacer Era como un Tinder De una sola vez al año Sí, pero en mi época también Por eso digo Ustedes me avisan si las reglas cambiaron Para la gente que es un poco más joven Por cierto Juanlu tiene como 40 años No, no tengo 40 Dale que me... No tengo 40 Bueno, la te he dicho ¿Cómo? 39 Tampoco 29 30 Muy por eso con vos No, 30 dijiste la otra vez Yo me acuerdo Yo me acuerdo No, no, no 31 tiene 31 No, está la mejor edad igual, eh Claro Man, yo ya quiero cumplir 40 Por ejemplo ¿Para qué? Buena memoria No sé Buena memoria, sí 31 Pero lo que les decía Es que en mi época Teníamos un... ¿Cómo decirles? Un inciso así En el contrato del casamiento Podíamos volver a pagar Un monto superior Para cancelar Pero el tema era Que se sabía Ah, o sea Se sabía quién canceló Se sabía quién canceló El monto no Pero es como que Taca, ¿te vas a casar o no? Y tenía la opción de decir Bueno Te vamos a colar Tanto No se estira cualquiera 10 mil era para Empezar el tema Y 20 o 30 Para cancelar la abuela Ah, no O sea Uno realmente No tenía que querer Que se case la otra persona Para pagar eso La mayoría de las veces No era gente Que realmente Quería casarse Claro Yo entiendo el punto de ustedes De que podemos decir Hasta como una especie De Tinder Algo Algo hot Claro Que estábamos metiendo En la época de San Juan Pero en mi época Al menos Era a la inversa Era la mayoría De la gente Que era llevada hasta ahí No se quería casar Ah, no se aguantaban No se aguantaban O eran ex y eso O claro O ya eran ex O por cualquier situación Pero era la inversa O era tu café Era tu café Que le quería levantar una mina Y puede ser Puede ser una A o B situación Pero les cuento nomás Que en mi época Se podía también Pagar un monto superior Al que pagaron Los que te acusaron Para que no te cases Para que no tengas Que dar el beso Existía esa posibilidad Claro Uno de los dos Siempre terminaba Claro Pero vos sabés Que por ahí Justamente Iba el tema Que le elegí a Dielma Porque yo decía Esto a veces sale tan bien Y a veces sale tan mal Y me remonté A enganches Que tenemos hoy O sea Nunca te presentó Tu amigo Una mina O él tenía que salir Con una mina Y la mina Le lleva a su amiga Y vos Estás obligado A estar con la otra chica Porque ya Tu ambiente Le tenés que bancar A tu amigo Y esos enganches A veces salen Tan mal O sea Conocés gente Que vos decís No O sea Ni por mi amiga Le aguanto legalmente Y sí Esa onda Re luego No Y de ese lado Como que Iba encarando Así como Como decía Juan Cuando en los San Juans Que vos tenías que pagar Para que te divorcies Ponele No Hay enganches Que vos querés salir Nomás ya O sea Es así Olidame Yo no me acuerdo Juan Para mí que te fuiste A varios Sí Y te habrán casado También en varios No ¿Cómo decís? No Me fui una vez Sí Me fui una vez No puede ser En tu colegio Hubo una vía a San Juan Y eso Mi colegio era muy cheto Como vos Tu caspe En serio te digo Para mí que tiene No hacían San Juan Ella era así muy No sé boludo No hacían San Juan Tienes cara de que Él le obligaba a alguien Tipo Anda hacerme casar con ella Anda apagada Ah sí Tiene cara de eso Tiene cara de eso La verdad Sí eso también Era un poco descarado También en la época Porque No sé Yo voy a pedir Para que me case contigo Y era como ya El primer encane Claro El primer strike Claro Y ese es A partir de ahí Ves que onda la respuesta Tipo No ni en pedo Tipo salí de caja O Si te quedabas callado O callada Claro Bueno Alguna esperanza tenías Jugado igual Jugado Eran otras épocas Es como encarar ahora Es como Como encarar ahora Tipo encarar de una Y no No seguir No mandar mensajitos En Instagram ¿Entendés? Tipo es ir de una Eso era más o menos En la época Sí En realidad era mucho Cara a cara Realmente Jugado Claro Yo recuerdo que en esos años Habían ya celulares Entre comillas Lindos Pero todavía no eran Smartphones Entonces todavía no había Instagram Facebook Se estaba empezando A desarrollar O eran sus primeros años No, no Había mucho Todavía no llegó El BIM Habían muchos Menos Mecanismos Y menos herramientas Tenía que ser Todavía Creo que fue La última década O la última época Donde ser Tenía que ir a En cara Cara a cara No, no Es diferente O sea No, no les veo ¿Vos sabés qué? Por eso Por eso creo que Los 30 es la mejor edad Porque tipo Estás en el medio ¿En serio? Sí Porque estás en el medio Nadie me dijo eso No, porque Puedes casarte con mayores O menores ¿O por qué decir? Epa Tu idea Estás en el medio ¿Entendés? Está buenísima Igual la idea Claro Vos me decís también Que yo a partir de ahora En este límite Bueno, digo Ya puedo elegir Pero ¿Cuántos años Para abajo Y cuántos años Para arriba? Eso depende de tu gusto Tipo puede ser Diez menos Diez más No, estamos bien Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien Te voy a preguntar algo Señor Antes de que llegues al programa ¿Qué tema te dijeron Que íbamos a tratar Porque a cada uno Nos dijeron temas distintos Ay Me dijeron En casamiento Como va Ay bueno Puede ser Bueno, estamos ya Abordando más o menos Todos los temas Y ahí se empezó Pasa que ese era el tema principal Después Se chingo Después mutó Empezamos a hablar de fetiches Fuera del aire Claro, porque tiene mucho que ver De una cosa con la otra No, no quemé así No me quemé No me quemé Y las chicas dijeron Que iban a contar Las situaciones que pasaron Ah, bueno Entonces no me quemó Eso va a ser más tarde Bueno, eso va a ser más tarde Eso va a ser el main event Como ya me quemaron a mí Bueno, se tienen que quemar todas También entonces Sí Haz, te cuento Ella va a abrir su canal De OnlyFans Chicos, voy a abrir Mi canal de OnlyFans Así que si quieren suscribirse No, primero Mándenme consejos De cómo abrir una cuenta Porque no estoy pudiendo Y después Pueden pagar Chicos, oyentes Necesita el manual de instrucciones Manual de instrucciones Por favor Las fotos ya están Solo faltan ser subidas Así que por favor No hay video en YouTube Si no hay tutorial Por favor Un PDF Algo Con una fuente entendible Que no sea Comic Sans Por favor O directamente Contáctele a su Instagram Y díganle Che, este presupuesto tengo ¿Qué clase de contenido me da? Te ofrezco la cobertura Yo voy a manejar tu perfil También Y voy a ser tu fotógrafo también Ah, sí ¿Cómo dice? Y tú representante Me gusta eso Y si querés Algo más también OnlyMedia OnlyMedia Exactamente A eso me refiero Tu project Buenísimo Tener como un manager también ¿Verdad? Muy bueno Me gusta Tu project multifunción Acá no te dejamos solas Estiramos Un pañal No, acá hay equipo Acá hay equipo Hay equipo Comisión Apoya a un premio de hora En Paraguay Totalmente Ay, qué chedada Comisión Bueno, Haz ¿Qué tal tu experiencia Con los San Juanes? ¿Vos sabés que estoy organizando Una vez no me fui a ninguno Todavía Vi que hay un tuit Que tiene la lista de los San Juanes Sí Y ya me quiero poner las pilas Pero estoy realizando uno Que es en el centro ¿Puedo decir el nombre de Marcos? Sí, claro Es en el Mall Excelsior Que hace mucho Yo no me he ido al Mall Excelsior Y ahora están realizando un San Juan Llega a estar conduciendo Así que les espero Si quieren ¿Cuándo? Genial Este viernes Este viernes Sí, así mismo Vamos a tener show en vivo Comidas clínicas La EO Tienes que gobrar Antes se vayan a cenar Y así ¿Qué tal? Ya se están yendo Bien, todo tranquilo No, todavía no me he ido a ningún San Juan ¿No? ¿Pero planeamos cerrar? Sí No, por supuesto Por lo menos a cinco Cinco San Juan es lo mínimo ¿Por qué debía tener un número para visitar? Ay, ¿por qué? No ¿Por qué? No me puede decir que haya un por qué Primero me dijo que tengo cuarenta No Entraba fuertísimo ella Ahora me dice ¿Por qué te va a dar los San Juanes? ¿Saben que el tema es que a mí no me gusta compartir pantalla ¿Entendés? Y otra vez Ah La pasada yo tuve una pantalla solita Para mi hijo ¿Alguien quiere compartir pantalla conmigo? Bueno No, no, no Ya estamos Vamos a llevarlo Más que sea ir a San Juanes Más que sea Más que sea Más que sea Bueno y no me fijas Llegué a jugar El popular bowling Tipo que tenés que derribar Las botellas O lo que sea Eso no había jugado en San Juan No, es jugado en San Juan No, pero siempre había Y te regalaban Así Muy cringe Ya sonaría inclusive Pelota tanto jugaste Y tu premio podía ser hasta pollitos Sí Yo llegué ganar pollitos ¿Ustedes se acuerdan? Yo regalaba Yo regalaba Sí Ella era la que inventó El bowling Ella traficaba todos los pollos Todos los pollos había sido Sí, pero había por ejemplo Conejitos Pero te acuerdas, ¿verdad? Conejos Sí En mi colegio eso llegó a ser también Que había animalitos para Era muy normal Era como premio Y era así Ese que él dice Era súper normal O si no de la argollita Que tenés que tirar Que tiene que entrar en las botellas Yo te apuesto que hoy Hoy no va a ser tan bien visto eso ¿Por qué? ¿Qué cosa? No, claro Lo de los pollitos Cualquier tipo de animal Y Cualquier tipo de animal doméstico Que sea un premio Porque hayas ganado Derriba las ocho botellas Parece que ya es Pero bueno Viene una pregunta A mí Cuando hablamos de eso ¿Hay alguna persona Que le crió Al pollito Que ganó En No sé Por eso No, está comprometido A todo No, esperan Yo sí gané pollito Entonces quiero escuchar Pero muy random Decir tipo ¿A qué te dedicas? Y yo Yo crió pollito Para esa Un wallet Una alaña Hacía su golpe No, no me parece Que solo Hubieron hamsters Por ejemplo También había Fue una asustada De hamsters Y se van a mías Y así que Se duro ya Y vos así Tenimos cuatro años O sea, lo de cantar O no era bola Si de verdad Tipo se asustan En playa Ellos se mueren Es que yo me acuerdo Que gané un pollito Una vez Yo no me acuerdo Qué pasó con el pollito O sea No le di crecer No te acordás Y viste tu almuerzo Al día siguiente No es O se capó O se capó Puede ser también Bueno Y sí puede ser No sé Ni al pollito Pobrecito Quería estar con Mara En paz Escanzes ¿Cuáles son los juegos Más Que más recuerdan Haber hecho? Ay de hacer Ay odiaba Esa gallinita Los huevos de oro Porque nunca sacaba El huevo dorado Ay el peor Yo tendría miedo De meter algo En mi mano En esa cosa ¿Por qué? No sé Te saltas a Mara Ahí No sé También estaba Ese arbolito De la suerte No sé Que tenía que estirar Los papelitos Ni un papel Tenía nada Adentro Nada Sí Después Pero así De los típicos Típicos Yo nunca lo entendía O sea Tipo Ves ese El que tenés Que pasar por el fuego Man yo veía eso Y me re asustaba ¿Entendés? Esa es Tataar y Yehasa Nunca vi en persona Tataar y Yehasa Caminar sobre carbón Sobre carbón prendido Pero nunca vi en persona Nunca vi en persona Yo tampoco Nunca vi en persona Yo soy de que nunca me vi en San Juan De verdad Creo que habré visto Creo que habré visto Todos los juegos O la gran mayoría Carrera bozada Esa sí es una locura Porque de verdad El carbón está No está en un punto Apagándose Digamos Todo está prendido Y de verdad Caminan Descansos encima O sea Eso es lo que nunca entendí ¿Cómo pasas? ¿Entendés? O sea Me he quemado tantas veces Pero ahí no ¿Sabes qué es lo que creo? Yo creo Plata Plata era Pero se pasaba lento O rápido Yo diría una velocidad media No podías correr Pero tampoco podías caminar Era como una Una cierta velocidad Para que Todos los sectores De la planta de tu pie Sientan Y eso ya depende De qué fetiche tenés Tipo si lento Rápido Pero ahí voy La gran pregunta es ¿Quién inventó esos juegos? ¿Y en qué estabas pensando? Oye estoy aburrido Todos estos juegos Todos estos juegos Se remontan A la época colonial Y precolonial O sea que nos remontamos Pero eran castigos O sea no Sí porque No es como que vos decías Estoy aburrido Y vamos a jugar El partido O quiebra Y dale Pero prende el fuego A tu pelota A la pelota Si no prende el fuego A tu pelota No juego Nunca fue Nunca fue un castigo La mayoría O sea Todos eran juegos Luego la pelota Por ejemplo Dicen que en la época De los Perdón Iba a decir Jesuguitas Cuando venían a colonizar A los indígenas Ya se sabía De hecho hay un dicho Hay una historia Muy popular Que dice que en Paraguay Se inventó el fútbol En Sudamérica Digamos Y le llamaban Oñenbozaray Porque básicamente Hacían pelotas Con trapo de cuero El cuero De las vacas De los toros De los güeyes Hacían una bola Le agregaban Algunas boludeces más Algunas herramientas más Y se quedaba la pelota Que fue la primera pelota De fútbol Que se hizo en Sudamérica Y los guaraníes Y los guaraníes Que hablaban solamente De su guaraní nativo Le llamaron Oñenbozaray Y dicen que Probablemente Pelota Si salió De un accidente O sea De verdad Nadie quería Prenderle fuego A la pelota Pero ocurrió Alguien estaba Cocinando cerca Alguien dejó Su fósforo No había estufa Era leña Y de ahí salió El jubasca Y ahí se prende fuego Y ahí se prende fuego La pelota Y nada Mucha gente Jugó Igual La pelota Se estaba prendiendo En llamas Y a partir de ahí Es como que Entre los indígenas Y los jesuitas Se atribuye La creación de pelota Y con respecto Al judascai Era el arquero Mucho antes ya Inclusive O sea Si hablamos de Literalmente quemar gente Podemos hablar hasta De las cruzadas De la edad media De Juana ¿Siempre yo? La mujer esta De las brujas Una de arco Ella Y tantas historias más O sea Nos remontamos Mil años atrás Y probablemente ya Había gente quemada Como se le quema Al judascai Sí, pero acá nomás Tenemos esos juegos Sí, solo acá Solo acá Y es Vamos quemarle al político Hay gente emocionada Y acá Y claro No vas a colgar a la persona Pero si vas a colgar Algo que le represente Yo creo que mucha gente Piensa que es un muñeco Voodoo por ahí De verdad Le está Haciendo daño A la persona Que elige que sea Sus judascai Pero son cosas Como les digo Muy culturales Muy autóctonas Los indígenas Ya con los jesubitas Y después vino La época precolonial Que es tipo Más o menos Llegando a la época La independencia Donde sí ya eran Más civilizados Entre comillas Y seguían jugando Y seguían jugando Todo esto Propongan sus jugascai Eso iba a decir Propongan Pero Mi exprey Ahora Dielma Dielma Voto por Dielma Vos tenías un bache De tu ex ¿No? ¿Un bache de su ex? Yo no le voy a hablar No Esa historia ya No Pero Yo no sé ¿Cómo estabas cuando se contó? No Sí No Yo no estuve Se pone toda roja Por favor Chicos Conta otra vez Chicos Horario Horario previsional menor todavía Yo no le puedo confiar a Dielma A mi vida ¿Entienden? Nadie le puede Con un Le puede dar su vida a Dielma Nadie O tener un amigo O tener un enemigo Es que yo Yo en todo Yo en todo veo contenido No Revela mi secreto En todo Una oportunidad Pero a contexto ¿Qué es? Esa bombacha Bueno A la historia Otra vez Hoy Dielma Vio mi historia Verdad Y me escribió una random A preguntarme hoy Ey Me acordé de repente de algo ¿Qué pasó de la bombacha Que tenías con la cara De tu ex? ¿Verdad? Y yo Subí esa parte Es arte Es arte No Tienen fotos Quiero ver Bueno Pero Esperen nada Contexto de por qué tengo Una bombacha Con la cara de mi ex Por favor Porque no es como que Yo estoy loquita Y dije Ah Le voy a imprimir La cara de mi ex Yo haría O sea Digo Mira O sea No estoy tan loca Chicos Yo respeto Yo respeto Los gustos Pero Hay una historia Pero no es que tenga Un fetiche Con las caras De nadie En mis tangas O sea No Paso que una vez Nos íbamos a juntar Con unas amigas Y yo casualmente Estaba de novia Y bueno O sea Cuando vos estabas de novia Recién Como que Te encerras en la relación Y no salís tanto Con tus amigas Entonces como que Mis amigas Me empezaron a hinchar Muchas gracias Y yo no salía nunca Sin él ¿Entendés? Entonces Nos pusimos de acuerdo En el día de la amistad Para hacer amigos invisibles Juntarnos Y regalarnos cosas ¿Verdad? La que me saca O sea Mi amiga invisible Ahora yo saco el regalo Y una tanga ¿Verdad? Y digo Ah bueno Vale O sea Me sirve Doy la vuelta A la cara de mi ex Tenía Esa tanga Pero ya era tu ex No, no Era mi novio Cuando me soy del contexto Es que me regalaron esa tanga Para que pueda tipo Salir con él ¿Entendés? O sea Estaba ahí Es lo que yo haría ¿Entendés? Pero Pero nada Y El por qué Sigo teniendo la bombacha Con la cara de mi ex Eso sí No sé Cómo explicar Chicas Sigo teniendo No sé ¿La tenés o la usás todavía? Ya me da Corte pensativa ¿Y en algún momento Si el resto Se está sacado dando? La verdad La verdad Que nunca la usé Nunca usé la tanga Nunca Porque decía O sea Siempre fue un accesorio Más que otra cosa Estaba ahí Sí Nunca usé Porque decía Bueno Ni con él No Porque decía Bueno boludo ¿Qué vas a creer de mí Si es su cara Y no la tengo No No supo nunca No Nunca supo A mí me encantaría Saber esas cosas ¿Por qué no me lo haces? El padre estaba acá Diciendo ¿Cómo lo vas a...? Porque yo estoy ahí No O sea ¿Cómo vas a...? Yo me caso ahí Ay puta Ay por eso No tanto así Pero me va a causar Capaz por eso Me va a causar Me va a causar ¿Será que si le cuenta Vuelve a...? No chicos Pero en serio No No sé Dependebo Bueno Nunca usé con él Por eso Tipo yo decía No Me dio rara ¿Verdad? Tipo No Nunca supo No No Nunca supo Tipo No sé ¿Cómo se daría la conversación? Tipo Ace Te amo Pero sabes que tengo una tanga con tu cara ¿Entendés? O sea Te amo tanto que tengo una tanga con tu cara No, no ¿Entendés? Entonces Ahora a mí que es peor O sea Si se entera ahora Para mí es peor ¿Entendés? Porque tipo Ahora te entiendo Que pasó el tiempo Y que encima Lo estás divulgando acá en público O sea No Si Que no se entere Bueno Y que probablemente esto sea viral Tipo Pero Claro Porque Dielma va a hacer un reel mañana De esa parte De esa parte específica Te va a robar Te va a etiquetar Y todo el mundo va Que el título va a ser Ceci tiene una tanga con la cara de su ex ¿Entendés? Ya le conocemos Ya le conocemos Dielma Tangas Aesthetics Tema Aesthetics Bueno El punto es que no usé con él por eso Y con otro no usé Porque tipo O sea No da Te asusté Te asusté Porque no tuvo valor ¿Verdad? O porque no le parecía O sea No da Que tipo No En ese momento Y ahí ¿Qué onda? Este man ¿Entendés? No da chicos Entonces no Quiero volver a archar No puedo usar esa Esa tanga nunca Volviendo al Judas Kai Por favor Quería recalcar nomás Esa situación Gracias Dielma ¿Quién sería un buen Juan Kai para este año? ¿Quién sería? La mía que me regaló la tanga ¿A quién le pondrían? Y tenemos que pensar Che La verdad no pasó nada Muy muy denso este año Y la caga es que siempre Te agarra a mitad de año Y vos todavía no podés encontrar Claro Uno o dos culpables Así Sustanciales O que se lleven La mayor parte De las cagadas Todavía tenés que No sé Capaz tenés que tomar en cuenta A mitad del año pasado Y esta otra mitad ¿Cómo se calcula quién más ¿Cómo calculas? No Los parámetros Yo creo que están establecidos ¿Perdón? Cagadas públicas Infamia Corrupción Odio popular Los Esos son digamos Los ¿Cómo serían? Los requisitos Que tiene que ser alguien Por quien no te cancelen También Claro También Entonces No sé Hoy no sé Taylor Swift Hoy no sé Juan Salinas No sé Porque no te cancelen Que no te cancelen Era No pará Yo me acuerdo El primer San Juan que yo me fui Del Juve Sky Era Justin Bieber ¿Qué? Tipo En la época Que todos los pibes Lodiaban a Justin Bieber Habrá sido Habrá sido En la época de Baby Habrá sido Entre 2010 y 2011 Aproximadamente Sí Era Justin Bieber 2010 y 2011 Nunca lo entendí Porque los tipos Lodiaban a Justin Bieber Nunca lo entendí Eran media Era en media Eso Porque nos tenía Todo detrás En media Era No Easy Admitió El Easy No Yo particularmente Nunca fui Hate De él Ni cuando eso Pero sí Lo que notaba Es que Como lo dice Ese video tan popular Que hasta hoy Nos sigue causando risa Es su carita de niño ¿Lo conocen? Ay, The Shotsky Me encantó todo Me encantó su carita Es Pici Es su carita de niño Es Pici Eso O sea Transmitía No solamente talento No sé Tenía cierta ternura Transmitía No sé Aires de Nueva Revolución En el pop Y fue el chico Así El varón Después de así De unos cuantos años Que no Que no arrastró Tanta gente Todas las minitas Estaban locas Simplemente por eso Así como Era odiarle Y decir que era puto Así como Así como Así como lo dio A los vloggers En su momento Claro No, apuente los vloggers Como lo dio a los emos ¿Ustedes eran emos o vloggers? Yo era emos No, yo era más 100% vloggers Emos Emos Vlogger era Emos de los que escuchaban Panda Banda, sí Hasta ahora 2023 Y se sigue escuchando panda Siempre Yo creo que le clasificaría Luego a la gente así Tipo los que eran emos Los que eran vloggers Entendido O sea Esa era No Igual era emos Entendido O sea No puede No Y ahora Y ahora ¿Qué sería? Otaku y gótico Si hacemos un dualismo Por décadas ¿Qué era? Vlogger, emo Y ahora ¿Qué sería? Otaku y Aesthetic Aesthetic Sí Porque un otaku No puede ser aesthetic Nunca Yo me acuerdo Que saliendo De Shopping del Sol Me acuerdo Tenía un cumpleaños De mi compañerito De colegio Y afuera Estaba mosqueteando Los emo y los vloggers ¿Qué? Siempre era Siempre era Siempre era Siempre era Frente al Shopping del Sol En el enocenamiento Sí Siempre era La disputa era Emo vs Flavers Y ahora ¿Cuál es el El APC De los otakos Y los asteres El marical El marical Yo diría que Algunos shopping Me parece que no hay Uno en particular Sí El tema es que Se le seleccionan Si no es un shopping popular En Asunción Plazas Yo estoy viendo Muchos plazas Últimamente Que no tenemos Tampoco muchas Digamos En Paraguay Pero hay algunas Principalmente en Villamorra Hacia el centro También vi muchos Y no sé De repente Cuando se hizo La Comic Con Por ejemplo Hace no mucho Ahí sí Ahí salieron Ahí salieron todos Y es como que ese Vieron la luz del sol En dónde se hizo eso En el centro de convenciones El mariscal Me parece Si no estoy equivocado Y ahí sí podías albergar Por lo menos No sé Dos mil personas Tiro un número Y se llenaba Se hacía un evento Así tipo como el que vos decías En una C Ahí cerca del dinero Sí Una vez me fui No sé No recuerdo por qué Porque yo no era Eras otaku No Eras otaku Yo creo que se fue a ver Qué onda No me acuerdo Porque seguramente Seguramente me fui a bailar Porque casi siempre Yo donde me iba Eran los eventos Era por baile Para los otakus Entonces ¿Qué? Bailes otakus Bailes otakus Lo que sí que Me fui a vida Mucha gente Rara Pero bueno Yo No Yo hasta Estoy en contra de eso Pero es como que te choca Cuántas no ves tu onda Sí Yo hasta hace poco Me iba a los A los A las A las ferias A las me No me daban bullying Todos callados Así tipo Ay tenemos Un otaku Entre nosotros Es que vos te vas Y en serio O sea No hay Solamente Gente rara Que se infraza eso Chicos Yo no soy rara Lo juro Vamos a decir O sea No son con raros Ah Sacas y vos Le ponen las orejitas A su auricular Así No somos con raros No Pasa que vos te vas A la feria de anime Y no solamente ves Gente que hace cosplay Sino que también Te vas Y comes Comida japonesa Encontras ropa Así re cool Que se yo Mil accesorios Juguetes Muchas cosas Yo me voy a ir Generalmente para comprar De las Emprendedoras Que tipo venden así Accesorios así Alternativos digamos Otaku Accesorios otaku Otaku vamos a decir Hay algo que yo noto Que O sea Yo tengo 22 Y yo trabajo con una chica Que tiene 20 Que consume Estas culturas Verdad Y ella se ve O sea Yo le llevo dos años Pero yo parezco Una señora de 70 años Que vivió el régimen Estronista Y dice Y yo que soy Y ella Y ella Una nena hermosísima Que nunca se va a robar Para decir Y así Claro Y qué puta lo le hace Y me dice Nada Tengo que dormir más temprano Y mi vida es de día Y mi skin care Y mi comer Y luego comida oriental Y todo lo que usa Para su piel Y su cabello oriental ¿Hace cosplay? No sé Pero le decía Que tipo se ve más nena Y yo así ¿Por qué? O sea ¿Cuál es lo que delimita Eso factor No Y claro Y luego Están usando así Tipo tiernitos Luego Entendés Y yo no le puedo Ni hablar fuerte Y eso Y le amo Entendés Tengo que dormir más Y yo así Estaba así La noche Y me destruyó Mucho nomás Que una vez Ella no toma Y todo así Le amo Pero es muy diferente O sea Vos le ves a la gente Que consume esas culturas Que es así Sumamente Distinto ¿Para qué lo? Estamos viendo Vídeos internacionales No ¿Para qué? Y no sé Igual yo no te veo destruida Y yo no te conozco A mí en TikTok A mí en TikTok Inclusive me llevó a aparecer Entreviendo así Vídeos simpáticos Que querés buscar Antes de dormir Generalmente Todos Y aparecen En esos eventos En las reuniones En las convenciones Creo que está mejor Decir convenciones Hacen competencias De gemidos orientales ¿Qué? Busquen en YouTube En TikTok O donde quieran Otaku competencia de gemidos Vierma 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 Por favor No quiero que se aparezca En mi historial Vierma Por favor Obviamente Obviamente no lo voy a hacer Ahora acá O si quieren ahora No sé La inteligencia artificial Va a ser que cada vez Que entre a mi Instagram Me van a salir videos así Imagínense nomás Un No, no, no Por favor No, por favor Vierma Por favor Vierma ¿Vos tenés que decirle Oni-chan? Yo le digo Yo conozco eso Y vos tenés que decirle Oni-chan ¿Vos tenés que decirle Oni-chan? Por favor Escúcheme Ven que no les miento Competencias Y hay premios De dinero De televisores De computadoras Electrodomésticos ¿Por una tele? Por nada O por otro premio ¿Otra vez? ¿Quién? ¡Ah! De otro modelo De otro modelo Pero ¿cuántos años tienen? Nueve Ocho Todos son muy jóvenes Yo quiero saber Cómo él sabe eso ¿Entendés? O sea ¿Cómo llevó ese contenido? Y antes de empezar ¿Cuál es tu algoritmo? Antes Antes de empezar a contar Expliqué Busco videos simpáticos En TikTok Y aparece Te aparece Y obviamente apareció Uno Quise ver otro Y después No me quise ver otro Y encontré Un nuevo El cliché Así me dijo Mi ex novio Tipo que él Estaba buscando Videos simpáticos Y salió X, 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 X Y no No, pero eso no Eso no va a aparecer en TikTok Eso tiene que Tener que entrar en Google Chrome Por lo menos Cualquier otro Explorador No, pero sí Aparece Y así También al principio Decís Por esto Puedes ganar plata No, no, no No declaré que oscureces Puedes ganar plata Puedes ganar premios Pensando Es un emprendimiento No, ese no es Mi emprendimiento Otra cosa Es mi emprendimiento ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Qué era que dijiste? ¿El juda caí? ¿Cómo me dijiste? No, creo que uno estaba ¿Cuál era tu ¿Cuál era tu emprendimiento? Vamos a dejar para el último Lo que es Tiene un instituto Es muy fuerte No, fuerte, fuerte No, pero A la edad dijeron O sea, es que A los que les salen mejor Digamos Seguro que es por Más o menos Por el concepto que explicaste Es como que Le agarra a gente muy joven Es como que No sé cómo decir Tienen adiertos Más sentidos Aprenden más fácil Su cultura Es como que tienen Toda la tecnología adelante No sé Me quedé pensando En el video Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no quedarte Pensando en ese video? O sea, que ya les Traumaticé la noche Me quedé pensando En X videos Ya les cagué la noche Ah, no Ok Tipo, quiero saber Ya que trajiste Eso a la mesa No Ya otra vez Estuve hablando de mi ex No, que por favor No, de eso no O sea, si querés Vamos a hablar de eso Yo cada vez que tengo mentiras Acá no me voy a ver Porque no sale en TikTok En pareja ¿Se permite que el otro Vea porno? Obvio O sea, que No sé O les va a enojar eso Ay, joder ¿Por qué te enojaría? No sé Cosa de cada uno A mí no me molestaría A mí no me molestaría ¿Sabe qué pasa? Hay gente que Ya, es anti-porno también Bueno, pero de Y tipo Si mi pareja de porno Está apoyando Una industria Explotadora De los derechos humanos Y quilombora A su cabeza Nada, eso Para explicarle a tu novia Que eso que él ve No es real Sí O sea, yo siempre le digo Lo siento O sea, yo no soy Lo que vos casi Está viendo O sea, a mí no me molestaría Que vea porno Claro, eso no va a pasar Tampoco un quilombo Pero 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 que te diga, por ejemplo No sé, vamos a ver Solamente calentarte Viendo eso Y tener que hacerlo Con tu pareja O sea, tener que verlo Con tu pareja Y a un nivel A un nivel extremo Diría yo Demasiado Para mí el problema No es luego que vea porno Sino es tipo ¿Cuánto ve porno? ¿Entendés? Porque Vámonos O sea Más o menos el 90% De las personas Consumen porno ¿Verdad? Ahora ¿A qué grado nomás es el tema? Y yo, por ejemplo Eso de verlo No podría Porque Uno luego No me voy a calentar En la puta vida O sea, me va a dar Un ataque de risa No voy a poder No, no voy a poder Lo siento O sea, no No No, y que es muy diferente Porque yo, por ejemplo Una vez Vi con alguien Y fue así Ay, bololo Se emocionó Se emocionó ella Se emocionó por la historia Que estamos contando Bueno Una vez estaba viendo Y es como que vos Ves la escena porno Que ven los hombres Y el man Entra así Todo un culoso partido Y la mina ya se moja Luego ahora Y es así Man, eso ya no sucede Y no pasa Y de repente Le quiere meter el puño Y esa la mina Ahora ahí abajo Y es así No entiendes Eso Espera Espera ¿Qué categoría? Para mí Esa categoría Está muy abajo Está muy abajo Le rompe la ropa Le decimos ya Rompe la ropa Y te mato Y me costó 300 mil Para que vos Venga Y te haga el sexy No, no, no Y es como que No sé Para mí El porno es súper irreal Y tenía Bueno El ex novio Que gromeando Digo que veía porno Y me dijo alguna vez Que hay porno feminista Y me llegó a pasar Páginas de porno feminista Y yo así ¿Cómo eso? Todos los días Se aprende algo nuevo ¿Cómo es? ¿Cómo es porno feminista? Es porno pensado En el disfrute de las mujeres O sea, si usted ve Un porno feminista Es súper distinto Es estántrico O sea, se busca el goce De la mujer Se busca mostrar El goce de la mujer Más que otra mujer Creo que estántra Yo vi eso romántico Tiene una historia Así que el man viene Desde que se amanece Dice que es más acastaje No sé qué Y después te besa Todo Y que lo vamos ¿Entendés? Es algo más apasionado Más romántico Más cuidadoso Pero igual Era muy raro Que mi pareja Me mande eso Y así Ah, bueno Para mí fue incómodo Pero no me molesta que vea Pero por lo menos Ya tenés la experiencia Porno feminista Porno feminista ¿Entendés? Primera vez Vieron que la competencia De quemidos No es lo único No era nada No es lo único denso No es lo único denso Que vamos a aprender hoy No, y sabes que también pasa Borudo Que seguramente O sea, yo sé que Este porno feminista También es Con actores Que no fueron Sometidos A hacer Eso ¿Entendés? Porque la mayoría De las actrices Porno Por ejemplo Mía Khalifa Por ejemplo Un gran ejemplo Que Según ella Ahora también Que ella fue sometida A hacer todo eso Y que Después así Fue mega Super sexualizada Hasta ahora Y así Eso Sí Tengo seguidores Que me suelen decir Que le parezco a ella Y es súper Te juro Te juro Que tengo seguidores Que me suelen decir eso Coincido con ustedes dos O sea Condiciona Te condiciona Una percepción Digamos De la De la realidad De lo que puede ser Realmente Tu vida sexual Te condiciona Te puede traicionar Te puede crear problemas Depende mucho Como dijo Ella también Del nivel Que consuma Para mí Que te quiere Moderarte En todo sentido Ahora No verían Entonces Porno Con sus parejas Pero Harían porno Con sus parejas Tipo Se grabarían Para No 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 Vos que tenés para decir Juanlo ¿Cómo? Que tenés para decir Juanlo ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? No, de a uno ¿Qué tenés? ¿Qué sabés? De a uno Le hago quemar Viene mi abogado Lo pensaría Lo analizaría Sin rostros No, pero para publicar Para vender Para publicar Para vender Para vender No No lo haría Sin rostro No, pero igual No No, no No, la verdad que no Mara ¿Qué? No, no Hoy tampoco Ojo Mira que me están mirando Todas mal Es un sí rotundo Pero analizaría No, no lo estoy mirando Madre Depende de circunstancias Obviamente Mientras yo no sea tu novia Está todo bien No, pero boluda O sea Vos vas a hacerle Que esté con tu novio ¿Entendés? Nadie más va a estar con tu novio Tipo no No, eso puede ser una infidelidad Lo que pasa es que hay demasiado Muchos problemas Y después te peleas con tu pareja Y te extorsiona de ese lado O sea Yo pienso así Pero viste que el novio Ya es para vender Luego Y además por eso Yo digo Sin rostros Sin tatuar Tengo tu pack Tengo todo tu pack Voy a mandar todo tu pack Yo me imagino algo así ¿Entendés? Por eso siempre ¿Estás mandando fotos? No Es una rotunda Justamente hoy Le mandaron esto Yo tampoco Nunca lo hice Supuestamente Y se siente hombre Se le cae la cara Supuestamente Una tipa Nunca te he estado probando En serio Por lo anterior capaz Pero no Nunca tuve la necesidad Realmente ¿Quién en aloje? ¿Y qué van a tener Si nunca me toquen nada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, les estoy mostrando Nomás que hoy Justamente una chica Me mandó esto No sé qué carajo es Ah, es tipo una página Una página Donde suben fotos anónimas Y dice mi nombre Y dice ¿Tienen algo? Ah, sí Pues no tendrán nada Les cuento Es como una comunidad ¿Entendés? ¿Entendés te puedes inscribir Si es que Claro No, sí Me va a servir Pero no te vas a decir Que lo dolió Ya le tiré el primer Ahí puede salir No, pero no me gusta Porque es tipo Es como una comunidad O sea, es como cambiar Las figuritas ¿Entendés? Y vos decías Ah, yo tengo de esta Te cambio Yo tengo Pero dame esa ¿Entendés? Así es No, no, no Eso también Yo iba a decir hace rato Pero no te quise cortar En la inspiración Al pinchar el globo De primera Que esta chica Bueno, una X Que, o sea Conocida en Instagram Ella por ejemplo Tiene Only Ella factura por eso Pero Vamos a poner que Nosotros queremos ver ¿Verdad? Una nomás Él nomás va a pagar Y el resto Saca todas las fotos De su teléfono Yo y todos Tenía la foto De la chica ¿Dónde? No Eso por ejemplo No No te asegura No te asegura Una buena ganancia Sí, o sea Vas a tener ahí Muchos que te estafen Un flop Sí O sea que Mejor dicho No vas a ganar Por la cantidad Real Que va a terminar Vendan fotos De su pie Vendan fotos De su pie Con Támara Yo voy a explicar Para por favor ¿Foto de pies? Voy a explicar Por qué la venta De fotos de pies Es muchísimo más efectiva Que estar exponiéndote Y la verdad Ese surge Ceci Ese surge Yo me hago los pies Y tengo que publicar La foto de mi pie Gratis Y te pueden pagar Por eso Te pueden pagar Por eso Bueno, cuenta Te estás regalando Bueno Yo estaba contando Hace rato Antes que entremos al aire Sí Que yo Ya vendí la foto De mi pie ¿Podemos ver? ¿Cuánto te pagaron? Es poquísimo Nada Pero igual Pero es la foto De mi pie ¿Entendés? O sea Yo no le veo Nada sexual al pie ¿Verdad? No, pero ¿Cuánto te pagaron Ahora? Diez dólares No, boludo Acá estaba Yo estaba acá todavía Ah, guaraníes Guaraníes me pagaron Me pagaron Cien mil Por la foto De la planta De mi pie Y por el Frente de mi pie Y ya Después Después me di cuenta Que eran O sea Había sido Eso es lo que hay que atender Con los fetichistas de pie Porque Había sido Ellos quieren más detalles De tu pie ¿Verdad? Porque Como le estaba Contando Hoy ya aprendí de todo Ya aprendí de todo Es el primer momento En el programa Donde todos Estamos prestando Atención A lo que dice Así que Termina lo que estás contando Bueno Le envié Las dos fotos Que me pidió Mira Bueno Mara Te tiro un 100 En tu cuenta Y pasame la foto De atrás Y adelante De tu pie Dale Ya está Me olvidé ya De eso Pero no Había sido Seguía O sea Recién te quitaste Tu media ¿Qué zapatos Estabas usando? ¿Entendés? Y tipo Tenía que tener Olor también ¿Verdad? Sí Esa onda Tiene que decir Todo como acaba Pero eso Eso no se puede ver No, pero Quieres saber Pero Yo me di cuenta Que si yo le contaba Esos detalles Le copaba más Bueno y dije No, ya piro Pero imagínate Que es tipo Un sexting Pero de tu pie ¿Entendés? Sí Ahora mismo Me estoy poniendo Y media ¿Dónde me voy a sacar? Yo olvidé Nunca más vendiste Otro Espera Yo olvidé Ahí el chat ¿Verdad? Sí Olvidé Ya para decir O sea Mis socios ¿Verdad? O sea Era Es muy incómodo O sea Era muy Dieron que yo no soy El único Man Era muy incómodo Que me esté preguntando Che Y recién te quitaste tu media Y la Ya te pasé Mirá Ya te pasé Las dos fotos Que me pediste Chao ¿Verdad? Y bueno Después hubo otro día Que bueno Yo ya estaba en Estados Unidos Cuando eso Sí Y yo laburaba Todos los días Y me decía Y no sé qué puta Y por favor Mara Vamos a hacer negocios Así luego te habla Vamos a hacer negocios Y yo así Bueno Un día estaba el pedo Un día estaba el pedo Y le digo Che vamos a hacer negocios ¿Verdad? Ahora me traigo el champion Había que estar en pedo Nomás Había que estar en pedo Vengo de la pedicurita Y estoy por hacer negocios No Lo peor es que mi pie Estaba hecho mierda Bueno ¿Qué es hecho mierda? Tus uñas no estaban pintadas No boludo Que yo Todo el día usaba champion Pero ya pisadas Suelos estadounidenses No era cualquier cosa También Bueno Era así video de la nieve Ya con tu pierna Y bueno Ahí me dice Ahí me dice Bueno me ofrece más plata Y me dice Pero envíame un video De tantos segundos Veinte segundos Creo que me pidió Y el video tenía que ser Yo sacándome mi media Mi champion O sea mi champion Mi media Desnudándote Desnudando mi pie ¿Verdad? Y poner la cámara Hacia abajo Y yo hacer como que Le piso A la cámara ¿Y cuánta gente Hace ese tiktok Que baja Boludo Y si Entendé Y yo así Le había enviado eso Y le dije No me pregunte más nada ¿Verdad? Tipo Bueno Te envío el video Se ofenden mis pies Gracias Me depositás No me pregunte más nada Acá Acá terminó un negocio ¿Entendés? Ya está ¿Y eso cuánto ¿Cuánto costó? Aproximadamente Más o menos Si o decís más Y Y cincuenta mil Manu A ver O sea Ciento cincuenta No Por lo menos Doscientos Bueno Por lo boludo Ciento cincuenta mil Por quitarte tu media Tu champion Sí Entendé Por eso digo Por eso digo Mira Ahí es De vaciazo Ahí es Mira Ahí por ejemplo Mira Imagínate si vos Tenés tres enfermitos Un día ¿Qué? Uno El enfermito Que te pide la foto Sí Uno te pide dos fotos De tu pie El otro te pide un videíto Y el otro Qué sé yo Verá Un video Te pasás el mismo A los tres Y ya te ganas un Claro Un cuatrocientos De traseo al día De arriba No te vas a trabajar ese día Y no No trabajan En el tipo Te ponés así Quita tu champion Te quita tu media La mierda Lo que te iba a preguntar A medida que pones más detalles Haces más cosas Su empresa Sí Porque me acuerdo Que antes de enviarle Yo el video Él me envió un ejemplo Y ese sí ya era denso Porque era una mina Que tenía una calza Donde se le marcaba Todas las partes Bueno pero si ya no es más No si ya no es más De pies Bueno y lo que sí la mina En el video Se quitaba así su bota O sea tipo Alzaba luego su pierna así Se quitaba su bota Su media Olía su pie Y tipo ponía su pie así Por su cara Y después ponía su pie así No puede ser que me salga Tipo así por la cama Vamos a probar La prueba A ver Esa onda era Boluda Esa onda Y me salió el champion Bueno Conclusión Vendan fotos de su pie Si quieren plata fácil Lo harías de vuelta Mara No Es muy creepy Boludo Pero ya tenés el video Tenés que reenviar Nomás como No ya perdí Ya Bueno chicos Arroba Saravio Voy a estar enviando Fotos de mi pie Por ahí si les gusta Alguien prender Tarifa mínima No Pues siempre A empezar por la tarifa De mayor ya no es Poco para nosotros ¿Verdad? Tipo Poco es para nosotros Como eso Si Si es poco A un 200 por ahí Tupliquemos Lo demás Por un video A 20 segundos 200 me parece Si yo creo que fui muy Muy Regalé Era tu amigo No me lo regalé Precio amigo 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 Ay Dios Como me tomo esto Ay 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 Ponete las pilas A ver que puedes seguir ahora Vamos a hacer un poco más La idea Porfa Lo que iba a ser el tema Principal del día Que era Enganches fallidos Que enganches fallidos Si hay que definir eso En primer lugar Si Tipo relaciones fallidas Leyo Si ponele algo así Pero si el fallido No llegó a ser relación Yo entiendo No se Pienso en el tema De los casi algo Es un casi algo No creo que llegues A eso Para mi que El fallido No llega a algo Ni a casi algo O sea El casi algo Es más que relación El que conociste Y al final no te gustó Claro Si O el que te gustó Y te mostró Tantas banderas rojas Que decidiste otra vez El tipo que te gustaba Con el que escribías Y tipo de la nada Dice Me manda foto de tu pie Y yo decís No man ¿Entendés? Hacemos negocios Sabes que Sabes que me pasa mucho También boludo Que Que la gente me pregunta ¿Cuánto calzo? ¿Tienes el pie muy chico? Si Yo tengo el pie muy chico Cinco por ahí Si Es cinco Pero yo ponerle De repente Alzo una foto Y se ve mi pie Con champión Que se yo Y Si o si Hay algún enfermito Que me dice Ey ¿Cuánto calzas? Si o si Que vendría a ser como El 35 Y nunca me regalaron nada En la otra medida Yo estoy más acostumbrado A decir 36 37 40 35 45 35 35 De verdad Es muy chico Yo calzo 34 En serio Si boludo Yo no Zapatos O sea Championes así Que son para adultos Todos me quedan grandes Porque vienen a partir De 35 Ella con 35 Cobró 150 También tenía que cobrar 300 por lo menos Si verdad Un talle menos Un talle menos ¿Cuánto más chico Más chico Más lindos Más simétrico Más cuidado Me imagino que todo eso Te debe de tener que aportar Depende del gusto Depende del gusto Por eso Por eso Vos te cuidás más Más también Porque nos vas a mostrar Tu cara Puedes poner otro nombre Y vas a mostrar Foto de tu pie Nomás Porque No sé yo Ahora De las manos También seguro Voy a llorar ¿Cuáles son las zonas Más fetichistas? Yo creo que el pie Es lo que más La axila Una vez me dijeron Hija de mí ¿Qué? Puro Eso es muy fuerte Haciendo puli Era de pilácer Y la primera zona Que hicimos Con la empresa Era axila Y había un tipo Que me re Perseguía Por mis axilas Y todo Era mis axilas Yo subía una foto Normal Y Ay que linda Tu axila Entendés La axila También Iguali Yo tengo una amiga Que Cuando nos juntamos En serio No queremos hablar De novios Y eso Cuando está ella Porque Saca así Conversaciones Muy random Que va a decir Yo no quería saber eso Pero ella por ejemplo Dice que le encanta El olor de las axilas De su novio ¿Entendés? Y es así Fuertísimo Para mí es fuertísimo Eso Depende De a qué Vuela su axila No creo que vuela Muy bien Después llega La labura Mía Digo Eh voy a tirar No No Me imagina El novio Llega de Alexa Vení Dame tu axila Ay que fuerte O el pie O el pie El pie Fetichita No Feo Chicos Estarían con una persona Así Que tenga Un fetiche Raro Un fetiche Así No No Qué buena pregunta Creo que no No Pero Buena pregunta Pero y cuánto tiempo Te tardas en darte cuenta Yo creo que enseguida Enseguida Para mí que enseguida Te das cuenta Los tips O así manías Que son así Muy heavys No se pueden esconder Tan fácil Me parece a mí Pero En cuánto tiempo Va a liberar Su fetiche También la otra persona Y en cuánto Estás cueste Con la persona No creo yo No No sé Como para no hacerte Correr tan rápido Yo después de seis meses Por ahí recién Dije lo que me ha gustado Porque agarré confianza Entonces como que no sé Capaz A mí Todo lo que estaba esperando O sea que antes Eso no No podría decir Digamos Bueno ya Conozco lo que hace Un poco Por ciento cincuenta Hola Pero no Pasa que al principio No es que es hija El encuentro sexual O sea No es que yo Estalí con alguien Y así Ay la primera vez Fue maravillosa Para mí Porque no te entendés Todavía Para mí Toma un tiempo Y yo por ejemplo No soy una persona Muy sexual Entonces No, toma como Uno o dos meses Por ahí Y después de recién Ya hay como más Ya sabes cuando quieres Ya sabes cuando quieres Hay más feeling En todo sentido Y después recién Empiezan a pedirse cosas Tipo Mímimas No sé Abrazarme más O me gusta esta posición Quiero que me hables Quiero que me digas tal cosa ¿Entendés? Y yo creo que ahí recién Es A ver tu pie Y yo ¿Dónde eres? Por él Se tiene que Crear digamos Ese vínculo De confianza Primero De feeling De entendimiento Y ahí sí bueno Igual la miedo Que hay gente loca Que viene que Una ya te dice Ay no De que hay Hay cosas peores Igual y creo que Hay formas y formas Porque tipo Sí que Yo creo que Si la otra persona Te ve como Para querer estar En una relación Va a tardar en sacar Y ahí es lo peligroso Porque vos podés Estar de novia Con una persona Que había sido Tenía un fetiche Con los pies ¿Verdad? Pero si Tienes miedo De hacerte correr Claro Pero si Tienes tipo De esa gente Que vos decís Bueno Para una noche O alguien así Que es como fijo Al toque Te va a decir ¿Verdad? Y cómo acuestas Y cómo acuestas con esa persona Sí Por ejemplo Si tienes fetiche de piel Todavía Porque no sea aromático No sé Quintas de modo Tu media Vamos a oler Bien Pero igual Es que es muy complejo Hablar de fetiche de piel O sea Pueden ser muchas cosas Hacer con el piel Ay porque es que me va a hablar De eso porque te está grabando Es que te diga Por ejemplo Hacemos una paja Con los pies Te grabó cuando dijiste eso Y a vos No te grabó Pero se quedó Se quedó ahí Y va a haber un brief mañana Un brief mañana Que es su título Va a ser Lo que dijo Mara Y va a ser muchísimos compradores Sí Una fila Ya te hizo que Una fila de comentarios De ahí Mara Nació tu negocio Entonces Aprendizalo Y todos los perfiles Que vas a ver Ahí que te comento Van a aparecer así Perfiles árabes Turcos Obviamente Todos son cuentas Fakes Claro Para pies Claro Cuenta fake Bueno digan ya Todos sus arrobas Entonces si es que Vamos a empezar el negocio Para mí que A mí me pueden encontrar En redes como Molina y en Bajo Valle Y vendo fotos de pies A partir de hoy A partir de hoy La tarifa mínima Cien No Doscientos mil Doscientos mil Doscientos Doscientos Espera Foto Video Doscientos Y foto Doscientos O O foto Doscientos Siempre el video Es más caro No Pero foto Doscientos Para mí la foto Doscientos Foto doscientos No es muy caro ya O sea Para mí que tiene que estar Cien dos cincuenta A ambos lados Claro O sea Dos fotos Doble carilla No No Doble carilla Cien Cien Una carilla Cien Ahí está El combo Se ha encontrado En el precio Un video De veinte segundos Doscientos mil Olaranías Una promoción Y video De Un minuto Un minuto Trescientos Y eso ya es tipo Y el combo general Quien dos mil Combo premium La media ¿Qué incluiría Un combo premium? A ver Combo premium El combo premium De pies No puedo decir Sin pein Para mí Bueno Es foto De ambos lados Sí Del empeine Y de la parte de atrás De la palma al pie De la palma al pie Esta parte Después Qué mara Ahí el video De un minuto Primero de veinte segundos Puede ser así Alzando los pies Sacándote el champion Acercando el pie Y acercando Acerca Sí Después Si es que te paga un plus Puedes analizar también Si ponerte crema en el pie Eso mientras te grabas Sí Válido 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 Por ahí Le gusta Por ahí le gusta El auténtico brainstorming Eso es No Acá estamos creando contenido Chicos Por ahí le gusta también Que te grabes Mientras te pintas las uñas Y estamos generando Men de tiburón Men de tiburón Por eso digo Ese tipo de cuidado Seguro que también Hay una cuestión estética También ahí Claro Dependiendo del gusto Pero me parece Que la mayoría Va a preferir algo Más estético Más estético Claro Más delicado Necesito hablar con alguien Que tenga ese fetiche Pero no para vender Sino para saber Cómo es Para que te explique Para saber Qué quiere una persona Que sí Te juro que le haría Una entrevista Vamos a tratar de conseguir Gente con fetiche El problema es que ahí No sabe si va a querer Mostrar la cara Pero se me ocurre Que podemos poner Una especie de Mampara Acá Un cartón Algo de estilo Algo de la cara Y distorsionador de voz Algo que le cubra la cara Y traemos gente con fetiche Para invitados Me avisan Y yo me conecto Para mirar En serio Gente con fetiche Por favor La gente que tenga fetiche Y por ahí Quiera dar a conocer O algo así Estamos abiertos Enfocado en los pies Enfocado también Enfocado en todo Sí se puede En lo que venga Che que cosa rara No puedo creer esto No es tu oyente No es tu oyente No puedo creer esto ¿Qué? ¿Qué no puedo creer? No, nada El contenido de este programa A mí me dijeron Vamos a hablar de San Juan Sí, yo fui A mí me dijeron Me dijeron Vamos a hablar de San Juan Vamos a hablar de la cultura Yo pensé que me iban a hacer Correr con una bolsa Acá que agarramos a barrio Vamos a salir al final Vamos a hablar de la cultura De la tradición Y yo empecé ahí Con mi relato histórico Y después cuando yo me callé Los pies Ay, la tanga Ay, esto Ay, mi ex Chicos, yo creí Que íbamos a hablar De San Juan hoy Y Dierma me encaraba Con Ceci vas a abrir tu OnlyFans ¿Entendés? O sea, no Fuertísimo, chicos Para mí el programa Hoy, fuertísimo Retomando en el tema de San Juan Casamiento con Gua Siempre fue pelada Hacer casamiento con Gua O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sí, varias veces Oye, bandida Pero ¿Cuáles son los requisitos? Tipo, tiene que ser Alguien que te guste O alguien que no te gusta Entonces tus amigas Te ponen a propósito con él Eso Eso debatiamos recién Tipo Yo decía que Que en mi colegio Vos Tipo, le decías a tu amiga Ey, anda, decidí que me casen con fulano ¿Verdad? Eso hacías vos Pero en el colegio de él Él decía que En su colegio Se le casaba a la gente Que no se aguantaba entre sí Buena estrategia Para amigarles No sé Aparte, del odio al amor Hay un solo paso Hay un solo casamiento con Gua Eso me decía mi mamá De cuarto grado Yo creo más bien O sea, yo era de ese grupo de colegio Que hacía ese juego Para ganar más plata Entonces, a propósito Hacíamos gente que Que no se llevaba bien Para que sí o sí Paguen para no casarse Ah, claro Una mente millonaria O sea, de ese lado Nosotros siempre veíamos No del lado amoroso Jamás Desde chiquitita Ella tenía claros Sus objetivos Claro Claro Me gusta Che, y la cárcel Se fueron a la cárcel Sí, ya ¿Cómo te ibas a la cárcel? ¿Alguien pagaba? ¿Alguien pagaba para que te metan ahí? Te persiguan Te perseguían Donde sea que estés Dentro del San Juan Y te metían En el cuartito oscuro Donde generalmente Había todo papel picado Generalmente no había Nada que hacer ahí Más que hablar Con los que Estaban ahí encarcelados Contigo A una persona Que bueno En mis tiempos Más modernos Ya Que tenía un micrófono Y que decía En voz alta Quien se le iba a buscar Y sabes que Ahora me acordé también Que hubo una variante Muy Ya fue un poquito densa Inclusive En aquellos tiempos Que básicamente Trae a la cárcel Pero te quedas sin teléfono ¿Qué? O sea, no tenías Tu teléfono adentro Como para ahí Pedir socorro O sea ¿A quién querés que le llamemos? Vos podías decir ahí Por fuera de la carpa Le podías decir Al que estaba cuidando De repente Había alguien Allá lejos Que te veían Al entrar Y vos le decís Che, vas a decirle a Julano Que venga a pagar la fianza Y la fianza también era Así como les conté Que podías pagar Para salvarte del beso Y del casamiento coba Y para la cárcel Era un poquito más Siempre era un poco más O sea, si para salvarte Del casamiento coba Era 20 Para salir de la cárcel Era 30 Y así vos podías perder Más de 100 mil Oganillas Porque te metieron Tres veces a la cárcel Y meterte a la cárcel Era 10 mil o más Y la estabas 30 Para salir de la cárcel Y 20 Para librarte Del casamiento coba Y es que no querías Besarte con la persona Con la que te emparejaron Vos te vas a comer Mellú nomás Qué lomo Ya 100 millas Hasta que no comiste nada Todavía No te casaron Con el que te gusta Vino el más feo Que no la aguantaste Y te metió a la cárcel ¿Y la proievera? ¿Alguna de ustedes No entró a la proievera nunca? Sí La proievera era la carta ¿Verdad? Sí Sí, cartas ¿Y cómo es que te hace? Te lees el tarot Yo me acuerdo una vez Te lees el tarot Sí, pero eso no hay profesional Yo quiero Hay profesional Pero nunca vas a ver Yo por ejemplo Cuando estaba en el colegio Voy a contar Yo le llevé Me acuerdo a mi niñera Que sea mi proievera Y ella la conocía Tita a mis amigas Y ella le decía Todo lo que ellas Querían escuchar Y ellas se quedaban encantadas Y era re mentirosa Pero le salió súper bien el papel Y ganaba muchísima plata De esa noche O sea que no tenía bases No, no No, nada de nada Yo como soy bailarina árabe Tenía muchas cosas de árabe Y tipo le ponía Todas las Los caerines Las monedas Las túnicas Y ella se divagó Todito Y todas salieron súper felices De la proievera esa noche Porque yo no le conté a nadie Que era mi niñera La que estaba ahí Y ella se tapó todo Y no se le veía Así que pueden usarle A sus niñeras Para hacer la playera Sí, es el más caro Hasta hoy en día Sigo hablando con ella En Hilda Te mando un beso Ya le mandó al frente Oíte la mejor proievera De todas las veces Yo lo que iba a decir Es que Es como que para el San Juan La mayoría de los nenes Y las nenas que entraban Creían Terminaban creyendo Porque era toda una novedad Era un boom Una hora menor Entonces Nunca en realidad sabías Que esa persona Realmente tenía A base de conocimiento De astrología Ni nada por el estilo Y mucha gente Ahora sí es como Una niñera Lo que pasa Es que entraron En un lugar así Aparte Y me acuerdo Que nosotros pusimos Un camping Un caminito Y en el camping Entrábamos Y si tipo Era con un caminito Y vos entrabas ahí Aparte Por eso Buscando ya Y te agarra Con esa curiosidad Vas a dar nomás Tu cinco mil Con tal de entrar Y ver la estupidez Es más barato ¿Cuánto cuesta Eso en la vida real? No sé ¿Una sesión de tarot? No sé No sé si es lo mismo Que la macumba No es lo mismo No es lo mismo La macumba Ya es como para hacer Brujería Para mí que el tarot Están de ciento cincuenta O sea que cuesta Aproximadamente Lo que una sesión De psicología Bueno Vende una foto De tu pie Y ya tenés para tu tarot O para el psicólogo Elegí tarot Pero si me compran El combo Tengo para el tarot Y para el psicólogo También ¿Pagarían una sesión Con él Para que te lean las cartas? No mucho Porque la mayoría Rechamba ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaría? Máximo cincuenta mil Le pagaría A alguien que le haga Sí Coincido Pero no En un San Juan No, claro No, en un San Juan No, en un San Juan Porque van a ser las niñeras A su consultorio Están hablando ya De alguien con conocimiento Con astrología Con experiencia La gente roba muchísimo Diciendo que lea el tarot Solo Y tipo ¿Cómo comprobas? Generalmente las personas Que más quieren que se lea el tarot Es porque están Desesperadas por la respuesta De algo Que verdad Por alguna buena señal Sí Y se van y les pongo cualquier chat Ahora Y Es la clásica Tipo veo algo en tu vida Le veo a alguien Siempre hay alguien Sí Veo que hay algo Buena Que te está atormentando O que te está atormentando Alguien quiere volver Algo Algo Tienes que Respejar Mi pedito Me sale Estoy viendo Un camino liberado Un camino libre Y yo Ay ya Así Ya me veo ya Económicamente Hay puertas que se abren ¡Hey! ¿Y ventanas que se cierran? No solo las chicas No solo podemos ser eso Puedo ser solo las chicas Puedo ser así Tipo leer el tarot Y debaarme Entrar en el personaje Y debaarme Y miras un poco Mira te salió El no sé qué punta Del oro De oro Siete de oro Mira un poco Eso quiere decir Que mañana Te va a caer Un museo Algo Algo Yo tengo una amiga Que trabajó Como secretaria Así tipo Una empresa Albovera De una señora Que leía las manos Las cartas Y saben que ella vendía Aparte de sucesión Que era 50 mil Así como decís Por eso me acordé Ella vendía Unos frasquitos así Nunca me fui a probar Ella no me lo contó Que era ¿Cómo le decía ella? Las piedras mágicas Y había de colores Creo que sé cuál es No es la Cerca del centro Hay una que era Lambaré Más o menos Estás re quinta Sí Pero va a haber muchas Pero por ejemplo Cada frasquito Estaba 10 mil Ahí los más grandecitos Estaban que sé yo 20, 25 Y el rosado Era para el amor El dorado Era para el dinero Y vos te tenías Que bañar Con eso Para que te haga Efecto Y ella decía Que refacturaba A las señoras Y ella le hacía Todo su ¿Cómo se dice? Le llevaba su Su ¿Cómo se dice? Su factura Sí No Si no Su factura Por eso Su contabilidad Pero no es Con factura Porque es algo Más o menos Ilegal Re fule Re fule Igual 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 Yo creo Yo creo firmemente Que hay gente Que sí tiene el don De Que sé yo Leer las cartas Eso Pero igual Nunca es 100% Acertado Lo que te va a decir Tipo A mí siempre me surge La duda Que si la tarotista Ve algo malo Si te va a decir O no O le está pagando Yo creo que sí Y le paga Y abajo Que en su cabeza Te va a decir No, me está pagando No le puedo decir Se va a morir mañana Pero no sé Si puede ver Con exactitud No, no se ve Nunca con exactitud Yo creo que te va a decir Algo malo Pero que no te va a pasar A vos Que algún Alguien cercano Nomás Puede ser que te diga O la muerte está cerca La muerte Camino libre Es cerca ¿Cuántas veces Me dijeron eso? Camino libre Camino libre Bueno, por ahí Se están organizando San Juan Y no tienen todavía Pruebera Chicos Ya saben Acá somos cuatro Estamos dispuestos Cinco Creo que yo estoy también Cinco Tengo todas esas Tenemos todos los libros Tenemos todos Provedero Tenemos todos los speech ¿Por qué no? Provedero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que ser un tío Hay que ignorar Para mí que Va a tener más resultados Así Dos mil veinti Dos mil veintitres Ayer ¿Por qué no puede haber? Yo estoy preguntando Porque pensé Sí No me auto-percibo Lo soy Yo me auto-percibo Provedero O sea No me auto-percibo Provedero Pero creo que puedo Tener la misma capacidad Que tuvo la niñera Ayer Y voy a zafar Tranquilamente Pero tranquilamente Voy a zafar Si te gusta el chisme Y va a salir emocionada La gente Y yo creo que Si no le conocé A la otra persona Bueno, si le conocés También te vas a reír De esa persona Pero Creo que es fácil Si no sabes nada De él Y le decís cosas buenas ¿Cómo te aguantás de risa por ejemplo? Hija Es que tenés que entrar en un papel Es un trabajo Lo que vos estás haciendo Es todo un actinés Yo no podría Entonces tenés que tener Caralte Tienen que ser actores más o menos Natos Sí Y jugás con la desesperación De la gente literalmente Hija de mí Porque cada persona que te va a llegar Llorando Tipo son su última esperanza Yo creo que es loco Eso, ¿verdad? Y va a ir mintiendo Es como yo Aparte de otaku Más o menos Diría yo Las gente que creen En el tarot Sí Se espera, bro Porque yo siempre dije Yo no sé Quiero que me iban a la festa Para ver Que me iban a sido famosas Las manos Es que todos Contribuyen las mismas Líneas, boludo Entonces Yo tengo mi nombre Y mi apellido De mis manos No sé cómo lo explico Acá tengo una A Una M De María Acá tengo una N Y una F Con mi náfra Tengo mis iniciales No tenemos todos iguales No, no Va a ser igual Pero Todos tienen una M Sí Eso sí Así Money Ay, lo estaba mirando Era humano Y yo siempre digo ¿Quién será que van a ser? Pero o sea Que por estos rasgos Hay O sea Hay algunas Algunos ¿Cómo es que se dice? Algunos comportamientos El ser humano Que si tenemos Tal rasgo En su mano Son de tal forma Eso sí es cierto No me acuerdo Ahora no puedo ser Muy específica Pero lo vi en un TikTok Fuente TikTok Hay un TikTok Que lo explica Sí Hay un TikTok Que lo explica Dale Yo tengo internet No, no Yo tengo internet Yo tengo acá A ver ¿Este ya? O tipo Tengo que pasar Pasar Bueno, voy a pasar Y decide ¿De qué tratamos? Que me dan celos Que están listos Que me re divierten Del celo Algo de celos Pasar Más allá Pasar Más allá Comida Y el audio que está en moda ahora Buen algoritmos Y esto es Te explico canciones Música Tiene que ser el para ti O el seguido Estoy Bien Ah, el para ti A mí sí o sí me va a salir Video de rabo Sí o sí me va a salir Te voy a dar Un postre Ahora ¿A quién de ahora? Yo le hice hacia allá Yo estoy descargando Porque no tengo descargado A Twitter Ah, entonces Como todo adulto De mi edad No veo en TikTok Veo cuando pasan A Instagram Reel O a Facebook Shorts ¿Puedo adivinar tu edad? Inténtalo Porque nadie acertó Es solamente Mara Te va a dar A ver, Mara ¿Qué eso es? ¿Qué eso es? Mi compañero de realidad Es bueno, él habla de fútbol Dale like Dale like 100% Le apoyo Y le mando un saludo Mira, estoy bien Viendo tu vida Te bancamos, Rey Te bancamos No De Juanma Y Tira la arroba ya Así la gente De él le puede seguir ¿Por qué te hiciste En el final El video No vio A ver yo Ceci Ahí se ve Sí Ahí me sale Alcohol Alcohol Muy importante Dios mío Qué adicto Ahí me sale ¿Qué dice esto? Marihuana No, creo que es Tipo una coreo Alguna música Ahí ese no cargó Y lo demás no carga Chicos Perdona Haga acá A ver Ah, un meme De lo del submarino Que se perdió Que eso salió hoy O nada Sí, que hoy salió eso Es un meme Eso Porque me estuve riendo De eso Te voy a dar la contraseña Wi-Fi Tenemos que ver Sí, sí, sí ¿Tengo miedo? Yo, sí, sí En marketing Mientras vos Le das La contraseña de Wi-Fi Yo tiro el mío A ver, bien A ese le tengo miedo Digimon 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 Kingfish Ah, mira Todo chico O sea Me dijiste adicta Y me dijo Que vos no estás lejos ¿Por qué pasaste de más? Sí, porque está pasando de más Ah, mira, mira, mira No ¿Quién fue? No Igrealish No 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 Boludo No 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 Más chanta que la prueba de Vera Del colegio de Ayer De profesión chanta No se puede conectar a la red Fallé mi propio juego Se está salvando Iniciar el router inalámbrico Podría permitir que se seleccione automáticamente El problema del internet El problema del internet No es que ella no quiera mostrarlo Cierto, cierto Totalmente No, pero te juro que tengo que bajar ¿Qué tipo que te quitaba? Leí San Juan y dije que sí Fer y Janine Demasiado tarde, boludo Entra demasiado tarde Ahí me conecto Bien ahí Bueno Espera que Quiero ver si llega Un ratito va a colapsar Mi teléfono Porque tengo No tuve Como ella Ahora por ahí No tuve Ya no Ella seguía buscando excusas Para no mostrar Tengo miedo Bueno ¿Vamos? ¿Cómo editar un video? Ah bueno No sirve No sirve No sirve No sirve Vivo ¿Cómo editar? Comp horns Vivo Motiv Hay gente que en verdad aprende en tiktok. Yo sí, a mí me sale todo marketing y de vez en cuando cosas raras. A veces a la noche, y no sé si no domino el errorismo, pero a veces me salen cosas de miedo, ¿entendés? Historias así, tipo paranormales y eso. Y por la música yo me quedo viendo así a la noche de repente y viene mi novio a veces y me dice, son las dos de la mañana que estás gustando esa música, yo tengo miedo y estoy allá, ¿entendés? Y a mí me gusta, ¿entendés? Nunca escucharon cuando cocinan documentales de asesinatos y eso. Sí, re enferma. Y de repente sale y es lo que es fondo de mi ser. A mí no me genera nada y yo de noche veo eso, ¿entendés? Gente que desaparece, que se muere. Y a él le da miedo y me persigue y me dice que no lo veamos porque después no puedo dormir. Entonces si de repente a la noche sale, sale en casa. Le banco porque a mí me pasa cada vez que veo algo fuera de lo normal, no puedo dormir después. Encima vamos a entrar a los comentarios del video y la gente dice, ¿Por qué no le ponen una música ozuna? ¿Entendés? No te da miedo. El audio. Igual el audio te da más miedo. Sí. Una música ozuna. Esa onda. Che Juan, antes de que terminemos dijiste que al final del programa ya vas a contar tu proyecto de vida. Sí, contanos. Nos quemamos todos. Te vas con nosotros. Así de simple. Estoy arrepintiéndome de eso, che. Ojalá que se descargue rápido TikTok. Sí. 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 No, y ya al empezar el programa ya conté lo de la competencia que miedo y todo hace... Ay, qué miedo. Eso me pareció... No, yo tengo miedo de Juan, realmente. Es que literal no se está descargando, así que capaz se están salvando de algo. Bueno, descargas, no avanza la descarga. Conta tu proyecto, Juan Luis. Ah, es cierto. ¿Proyecto? Te vas a salvar, contá tu proyecto. Siguiente programa. Exclusivo. Y es más, hasta te desafío que el siguiente programa ya tenga luego ya un tema súper basado. Súper salido de línea. Capaz le traemos ya a los invitados con fetiches. Ay. Y ahí hablamos de... Conocen gente. Emprendedurismo. Fuertecita en otro. Ella ya tiene el negocio de los pies, que empieza desde hoy. Empieza desde hoy, chicos. Yo tengo el mío, que seguramente vamos a tirarnos pies. Y colaboración podemos hacer también. Y nada, el futuro es hoy, chicos. Hay que producir. Bueno. Muchísimas gracias, Aye, por acompañarnos en este programa tan raro. Gracias a ustedes. La verdad que pensé que íbamos a hablar de cosas más serias, pero... Yo también pensé. De San Juan, ¿verdad? Se va toda la mierda, me encanta. Acá siempre nos vamos a la mierda. Acá siempre nos tenemos que ir a la mierda. Acá no importa el tema que pongamos siempre termina en algo de sexo. Y fetiche. Ya nos dimos cuenta. Muchas gracias, Gas, por acompañarnos. Gracias, Juanlu. Gracias a ti, señorita. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un saludo y un abrazo. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Gracias, Ceci. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Más serio, ahora no vamos a comer comida típica afuera. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Ay, Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.